—¿Qué haces aquí? —susurró mientras su hermano se arrodillaba frente a él, trazando con la mano una cruz en el aire. —Debemos ser breves —diego sacó la Biblia de un bolsillo del hábito. —¿Estás bien? —Lucas asintió agradeciendo desde el fondo de su alma la presencia de su hermano. —Te acusa el inquisidor. ¿Te han hecho ya alguna pregunta? —miraba las páginas de la Biblia como si leyese. —Lucas negó con el nerviosismo de Diego salpicándole. —Me dejaron aquí esta mañana y no han vuelto. —¿Sabes de qué me acusan? —¿Qué crees que me harán? —buscaba la experiencia de su hermano. Sabía que había estado en múltiples ocasiones cerca de los presos de la Inquisición. El motivo de la acusación siempre lo guardan en secreto. —Te interrogarán —tocó sus pies encatenados, rígidos y hélados. Te ofenderán, te mentirán y desorientarán. Ocultarán sus fines. Usarán todo tipo de argucias para después atraparte con tus propias palabras. Su voz era herrumbrosa. Te nombrarán a personas que conoces y que no, y te dirán que te han acusado, que tienen testigos, que eres culpable. Mezclarán la verdad y la mentira hasta confundir tu mente. —Hermano, ya basta. Una súplica más que una orden. ¿Pretendes acabar con mi ánimo? El miedo en el rostro de Lucas le ensartó el alma, mas no se detuvo. —Cuando estés confundido amenazarán con torturarte. Y entonces, digas lo que digas, te atormentarán hasta la agonía. Continuó. —Si llegas hasta ese punto en que mencionen la sala, ya no habrá marcha atrás, pues si te confiesas culpable lo achacarán al temor al tormento, y si te sigues proclamando inocente te sacrificarán en pos de su verdad.